como está sebollín bien bien como estamos todos que andas haciendo aquí a checar a ver cómo está el ambiente aquí en san juan de los lagos y si tu esposa anda comprando dulce supe no fíjate que anda en los cobertores ahorita haya de sobre los cobertores voy a checar los dulces y ahorita venemos él es el payaso cebollín también aquí en san juan de los lagos que sorpresa topármelo aquí hoy es algún saludo que quieran mandar que veremos juntos por favor no claro que no tenemos de no volareo por favor no porque después la otra la que hizo el evento se va a enojar la ratera de guantes vámonos mente la que se roba es que le prestó unos guantes a una muchacha y este a ver 5 4 3 2 1 hola qué tal comadre es cómo están soy pamela y nos encontramos aquí en una de las de los lugares más mamás chacalones aquí de san juan de los lagos y es el área de los dulces donde venden todos los dulces comadre ven ven para que me digas qué es lo que venden aquí esto qué es este la caja la cajeta hay taino pronto pronto yo quiero probar un envidia ten empinada es como me gusta pero bueno a ver ten prueba la mejor la prueba yo hay de la coca mesa también me encanta amigo menea así la cámara porque esto me parece que es esto que es el coco cocada está endulzada con miel de colmena trae pasa almendra y nuez tengo membrillo y alfajor también a ver qué tienes membrillo y alfajor también a cuál es el membrillo a ver a ver y me van a hacer engordar aquí y esto cada cuando cada cuando este cómo se llama este lo hacen ustedes este 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 ese que es el membrillo membrillo está riquísimo hoy no no es cierto pues qué precio tiene esto sale a 120 el kilo pero tenemos de lo que guste o sea te puedes vender de 50 de 60 pesos y la cajeta también en los dulces también fíjense como mares estamos aquí un ladito de la de cómo se llama de la de la catedral de la catedral de san juan de los lagos tomare y de toda este callejón es una calle es un callejón si la zaragoza pero la mejor dulcería es dulcería de alba y a ver cuál sería la mejor a ver vamos a ver si esto aquí va a ver es mejor las los dulces de ellas son los estudios tomando hay corta que estábamos allá corta que estábamos allá estaban hablando pestes que ustedes que tenían todo lleno de moscas que tener que tenían que tenían todo lleno de moscas y que ustedes no daban muestras ni nada verdad me de todo lo que tengas dame de dame de ese aquí yo tengo ahí no bien feo en serio estaban ahí no me cae fue caso ahí si das más aquí si dan más no como ella que me dio bien poquito ahí lo dijo que que ustedes no vendían nada que ellas vendían bastante que la gente siempre se paraba ya aquí pues vendemos igual que hay envidias entre ustedes o no hay envidias pues sí pero también nos llevamos bien a veces víboras a veces alacranes pero siempre venenosas siempre entre mujeres nos podemos desbaratar para nunca nos haremos daño ya sé pero entre cotas hoy también hay muchas cosas aquí vea que sí así y ahí ya no me digan nada hay décala déjala ya les pusieron ya les pusieron no déjala de cara natal tú la de esos ojitos y ahí te estoy escupiendo ay perdón perdón es que me gusta mucho escupir el coco este es el puesto de mi amiga la las nalgonas sí como con paul es que ahí dice las dulces las nalgonas dulcería de alba y aquí sí pues ya sabemos por qué le dicen así ya sabemos hay no pero se llena mucho aquí y aquí hay un muchacho bien guapo ven 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 gracias comadre hoy en mí cada cuando vienes aquí pues es la primera vez que vengo con mi mamá con tu mamá a ver en dónde está hay comadre cada cuando vienes tú aquí a san juan de los lagos cada año a darle gracias a la virgen y a darle gracias hoy es comadre pero hay para de comadre déjame me voy porque viene un muchacho bien guapo ay dios mío santo ay mico disculpa te puedo entrevistar con todo respeto hay nombre no porque porque no me hacen caso mi hija porque los hombres no me hacen caso los hombres guapos porque no hay hombres aquí es cierto que hay puras gotas sí es cierto que hay muchas gotas aquí aquí en la cuna de las gotas y qué estás comiendo pero a ver a ver ay es que de todo he comido aquí comadre saber pero tacos de qué son 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 de venada de venado o de venada me ha bastante vergüenza mi hija no me puedes echar un tomatito aquí arriba cómo te llamas laura oye laura qué es lo que más te gusta de san juan o sea de aquí aquí vives no hay no hay bien en la nalgona paulina ven ven a ver ventura ven ven para acá ven 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 están hablando bien mal de ti la señora estaba hablando bien mal de ti que ustedes son bien envidiosas y que no venden dulces y que y que siempre le tienen vida a todos los de aquí del callejón de la dulcería ya te dije que tú deberías de trabajar en la zaragoza cuál de por qué es la zaragoza esta es la anaconda oye mica pero fíjate que yo pensé que esto nada más se daba en nuevo laredo en otras partes del de la república pero tiempos van mija y tiempos vienen y ellas no entienden 7 hay hay nombre hay dame otro pero me comané en qué canal vamos a salir en youtube hay perdón te escupí hay perdón hay que yo siempre que hablo escupo mira tiempos van y tiempos vienen y ellas no entienden para tímica para que veas mira nada más las mamadas mira tiempos van y tiempos vienen y ellas no entienden se te marca la burrota amiga burrón que tienes no deben de entenderlo porque porque se pegan los pantalones así porque así me gusta alguien no mica por eso no por eso los hombres no las quieren y quieren a las gotas y se van con la finta estamos aquí en dulcería que las socias las socias hay no es cierto pásenle pásenle bueno es que ellos tienen cara de que cara de la casa del inmigrante no sé pero bueno bueno vamos continuamos aquí y estamos como se llama esta calle mija la zaragoza aquí en san juan de los lagos y amigos estás bien chulo no te había visto bien quién eres cómo te llamas bueno también hay gente que es bien así también aquí hay gente a ver qué pasó qué pasó aquí que venden tortas tortas de que pierna queso blanco jamón aguacate o queso de puerco mira a ver usted es el garbanzo ya no me puede enfricolar el garbanzo hay nombre es que están tan guapos fíjense que son mejores los señores y tú estás joven y andas buscando un muchacho no pierdes tu tiempo porque los huercos suelta no te dan dinero los señores son los que te dan una lana no seas mensa comadre y aquí en san juan de los lagos hay muchos vatos que vienen y convienen con las mil lanas y hay mijo está bien guapo porque tiene los ojos tan bonito a es que hay cruza soy mujer no me estás haciendo el feo porque soy mujer aquí donde me ves soy mujer este bulto que se me mira aquí se me echaron los labios me pegué en una moto está que me subí en una moto hoy en mi hijo hay no miras que viene el muchacho otra vez es el destino es el destino de mi hijo es el destino nos topamos otra vez es el destino corta te viena pero este porque también me lo tope cuando llegué aquí me lo tope es el destino por favor mi hijo hazme un hijo y si no puedes hazme una bola de queso asadero un flan lo que sea que cuaje pero a ver dónde en dónde trabajas tú de esta el siguiente a ver vamos 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 hay que me siguen las cámaras que no te importa que no te importa que no te importa que no te importa en dónde es en dónde es dónde es nos podemos entrar a platicar tantito así como que me estás con no yo te quiero a ti desde que te vi no me importa tu hermano me importa es tú que trajiste que es esto maíz para el pozole hacen pozole ustedes y el señor quién es tu papá es tu primo es tu tío nunca te ha manoseado tu tío dime la verdad cuando estaba chiquita cuando estaba chiquito nunca te manoseó no sé pregúntale a él a ver no no cuando yo no me llevo con él contigo pues te estoy conociendo apenas y como se me hasta se me fue el aire sabes que este me se me fue el aire te puedo decir algo ven 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 necesito necesito respiración de verga boca me puedes dar por favor no no huyas ven ven mijo ahí es que está bien chulo comadre mija porque porque no podremos que es las más buenas de la cuadra son ustedes y las más chulas fíjense que hay mucha gente bonita aquí en en el callejón del 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 cómo se llama la zaragoza la zaragoza es donde venden puros dulces aquí en todos los dulces como pueden ver en tradicionales en las imágenes este es donde venden todos los dulces aquí la gente hoy es ver mi ayuda la muchacha la muchacha está tiene un burrón está mira nada más se le mira la burrota hay no que feo caso no quiero no te quiero cercas del muchacho que está allá del que me gusta no no como se llama fabio vamos a buscar a fabio ya sé su nombre no me importa que la gente me critique pero es mi novio y lo voy a conquistar a como de lugar fabio dónde está fabio mija dónde está fabio dónde está fabio dónde está fabio un muchacho con una camiseta así de superman azul no lo han visto no es cierto no has visto a fabio me puedo meter para acá a ver déjame les digo no dónde está haga a ver para mí se salió por acá dónde está fabio dónde está fabio alguien ha visto a fabio se voy y no ha visto a fabio me niegan me niegan me niega comadres me niega fabio pero como quiera no me importa no me importa porque la gente sabe bien que es mi novio que lo sepa todo la todo el callejón hay como se llama el callejón la zaragoza aquí en la zaragoza este fíjense hay no que feo caso bueno pues continuamos con más continuamos más 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 para acá más más para abajo y aquí tenemos el puesto de las más buenas y allá el de dulcería de alba y aquí tenemos este pues hay no se nos dice ahí y aquí pues tenemos la de la burrota lo que hay bien gordo que siempre queriendo conquistar a mis novios y a todo el mundo pobrecita amiguita pobrecita no te quiero cerca de fabio no te quiero no me importa porque crees que porque es tu novio ya pobrecita no me importa vengo de donde hay chingo de balaceras mija a ver este cómo te llamas yo gloria trevi gloria trevi y este qué es lo que vendes tú aquí yo vendo cajeta alfajor rollo de guayaba membrillos oyes no me dieron a probar esto el cómo se llama esto es tamarindo hay no qué padre para hacer las aguas de tamarindo pero dame poquito no me des mucho porque la que se hace deliciosísimo barbaridad qué barbaridad no quieres probarlo no acá mi amigo está entrevistando están entrevistando pero está vamos a venir a consumir porque no nada más vinimos a hacer las entrevistas también vamos a comprar cosas o muy bien eso me oye gloria trevi cómo fue que tú caíste en las redes de sergio andrade porque permitiste tantas mamadas y por qué cuando salió cuando salió este cuando salió mar y boquitas de la cárcel porque la mandaste a la verga y ya no le hablaste por lo que pasa es que yo me quedé con todo el dinero y sergio andrade ya ves que me quiso desfalcar pero yo salí me chingona yo me lo chingó no te quiso desfalcar te desfalcó puñetona te desfalcó y aparte que le hicieron un tronadero de huerquitas así como la de la burrota aquella ay no qué feo caso ella siempre ha querido andar con fabio pero no lo voy a permitir no lo voy a permitir de ninguna forma amigos de youtube ella es gloria trevi y a ver que cantas cantan una canción si canto es que si canto cuando llegaste al público voltea panea la cámara para que vea la gente que están aquí a todo lo que ahora le sobre cualquier estigente pero más un pedacito sin amas un brazito si tampoco pienso estarán piensa todo el día aquí verdad ahora que estuviste lejos sucedieron cosas buenas se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón no me hizo daño tu ausencia ya aprendí que a tu regreso así nos demos mil besos no nos daremos amor ahora que estuviste lejos pude ver y tranquilamente que nos une solamente el miedo a la soledad ni te extraño ni me extrañas ni te amo ni me amas y esta historia que es tan rara pongamos punto final fuerte aplauso para gloria trevi y saben una cosa saben una cosa comadres no se sobajen por ningún pinche pelado que tenga el pito bien chiquillo no les estén aguantando ni madres porque así hay muchos pelados que son bien mierdas y que aparte son tan culeros con nosotros las mujeres que nos pegan y nos dicen bastantes cosas bien feas no se dejen así como mi comadre saquen 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 esos huevos que no tienen donde 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 no los tengan y mándenos mándenos a la chingada mándenos a la chingada porque sí a ver aquí hay una que ya filirió uno a quien el violador eres tú le hubieras cantado esta la del violador eres tú y es nunca se dejen llevar por las apariencias nunca falta nunca falta un foto con sombrero o entre más grande tengan el bigote esto no les quita que les encanta el el garrote acá está hay puñetón de la cámara que es esto comadre tortilla que mexicana a ver pero déjame pongo esto aquí pero no tengo nada para echarle vamos y buscamos a ver pero me voy aquí a un restaurante aquí desde vamos a ver qué me dan a ver espérame a ver chile de cual a ver vengan vengan a la cámara hay no que feo caso de que los siete mocos a de los siete mocos a ver cuál es el chiquito pelado arrugado aguado del 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 arrugado no no yo quiero que me le echen de lo que están comiendo aquí chame de aquí de esto a ver espérame a ver déjenme el micrófono así así bien padre pensé a ver acá en serio que aquí me van a hacer engordar no se pasen de verga también picoso no me hace pasar de verga dame algo dame algo para tomar y me comare que chingo que chingados echaron de chile de esta mira comadre miren la mamá nombre otra vez no mames ya me había pasado esto también algo para tomar puñetón hay nombre no me enchilaron bien gacho hay no que feo caso hay como comanés aquí estamos en es la calle como se llama la zaragoza aquí en san juan de los lagos y está súper aquí es donde van a encontrar todo tipo de dulces del que ustedes quieran la cajeta de tortillas de harina así bien grandota recién hechas y aparte la gente es bien buena gente no es mamona como en otras partes o como allá en un golaredo que les pides entrevistas y están todas todas cohibidas y todas aguadas y también son son bien cerradas y aparte que aquí a las cotas no les hacen las caras como en otras partes y viene gente no ven comadre ven ven comadre ven vienen vienen allá en el golaredo nos hacen bien feo el feo a las cotas bien feo bien feo y no no te pueden ver con otro vato porque luego te empiezan a criticar y a decir cosas bien horribles obviamente aquí estamos aquí estamos en el mundo más moderno más chacalón como fabio conocen a fabio conocen a fabio conocen a fabio el de allá de arriba del restaurante ay dime el primer facebook de él hay más que tal riquísimo fabio fíjense pero si ustedes ay en serio no pues entonces me lo chingo yo yo lo tengo más grande no me importa no me importa bueno pero yo quiero ir a un restaurante a ver a ver a ver tú a los hoteles yo quiero ir a un restaurante a que me le echen algo de comer aquí porque ya que ando aquí en la zaragoza gorriando a ver vamos 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 muchas gracias como te llamas tomaré carmela no 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 carmela porque tú me quieres mandar a la verga otra vez no pero es que explica bien gacho a ver no 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 mira la cámara cerca la cerca la hay como decir me pica bien feo nombre vas a ver y luego a la noche me van a dar tronco y lo sé si se le enchilo a alguien no 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 ese no ese no 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 a ver vamos a ver vamos a ver si es cierto tú nunca te voy a decir algo ven ven para acá ven para acá ven ven pero es que no puede oír nadie no puede tú nunca le hacen fricolado la verga alguien sí a mi viejo en serio y luego con que te limpias pues con agua mija es que se siente bien padre va que si lo que cree que te digan ay no ya no le des porque creo que ya huele a mi amiga que ya se los traga la de café a ver ven para acá ven para acá si te gusta te gustan te gustan tragarte a los niños crudos de tu vato no y la verdad y la verdad no 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 fíjense con madres toda la paz y tranquilidad y fe en esta calle hasta que llegué yo a la verga aquí y dice que saben saladito sí o no aparte de todo traigo muchas ganas traigo muchas ganas hay la cámara traigo muchas ganas de agarrar un pitillo chiquillo y ay no es cierto a la mente para acá hay nombre hay como se llama el huerquillo si hablen a fabio si trae lo que trae lo que vamos 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 como como pueden ver el ambiente aquí en la zaragoza en san juan de los lagos está bien padre a ver dónde está dónde está dónde está a ver dónde está fabio es que hay es que me enamoré de fabio desde un principio me enamoré de fabio pero dicen que tiene el pito bien chiquillo y eso así ya no me gustó y no es cierto como pueden ver este es el ambiente que se está viviendo aquí en san juan de los lagos y a ver dónde está dónde está a ver quiénes 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 a quiénes quiénes a ver a cuál a cuál a dónde 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 está ahí no lo veo a ver dónde 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 está a ver la cámara ya se metió aquí en la iglesia hay dónde está por la manquita hay necesito respiración a ver hay no pues es que voy a ir por él a ver mi joven fíjame el taco tú me gusta bien chulo ya se fue por aquí está uno de seguridad a ver dónde estás ven 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 para ver mi hijo no seas así soy mujer soy mujer cómo te llamas cómo te llamas mi hijo hay nombre no puede ser posible ver por favor hay no que feo caso bueno con más después este es el ambiente que se está viviendo y para que hay una plaza como ven si vamos vamos más para allá como de acompañarme a la plaza que como se llama esta plaza está que está aquí en la virgen este muchacho dicen tú sabías que nariz picuda segura comadre me han dicho que han dicho te han dicho ay no pues se le mira bien para el analizó tal muchacho y los muchachos están bien guapos comadre está aquí en san juan de los lagos hay hombres que están bien guapísimos y acá está la plaza 20 20 me toca aquí se alcanza a ver ando bien enchilada hay nombre comadre pero enchilada de que me dieron las salsas están bien picosas miren nada más aquí la plaza venden bastantes cosas la que si el negocio aquí está todo lo que da hace cuánto tiempo fue fundada esta iglesia comadre la catedral de la virgen no sabes yo vengo de coahuila vienes de coahuila coahuila vengo de torreón me voy a darle gracias a la virgen por favor recibidos por favor recibidos y mandas cumplidas la que sí como te llamas yo me llamo con y huereca con y huereca bueno posee la señora con y huereca y nos acompañó en este recorrido y nosotros vamos aquí vamos a darle la vuelta que la plaza muchas gracias comadre ahí en pamela en pamela chuella gréganme en youtube y suscríbete suscríbase a mi canal por favor y denle like y denle empujar arriba pero fíjense que aquí en san juan de los lagos no todo es feo no todo no todo es devoción también hay gente bonita y muchachas guapas como ella muchachas guapas teníamos ganas de ver una muchacha guapa ya la encontramos cómo te llamas miriam miriam a qué vienes aquí a san juan de los lagos vengo a visitar a la virgen a la virgen agradecer por qué pues porque por todo lo que nos da por el apoyo porque le he rezado y me ha concedido y me escuchado por eso ya vieron ya vieron puñetones como si hay muchachas decentes y muchachas que se dan su respeto no como huercas de esas que de que viven en san antonio andan agregando guatos de allá de otras partes y y luego que son bien pirujas yo no comare tú eres diferente se te ve y se te ve y ella si está guapa no como otras uno tú no eres así verdad que no no que andas agregando gente por facebook y los 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 citas y quieren intentar una relación sabiendo que tienen novio que tienen novia los muchachos no esas cosas no jamás en la vida jamás que bueno que eres una muchacha de bien te felicito estás muy bonita y ella es miriam y estuvo aquí con nosotros un ratito muchas gracias miriam que dios te bendiga y gracias por venir y esta es la fe si mija esta es la fe y me agregas en pamela chup con p fíjense con mares esta plaza no sé qué cómo se llama esta plaza no saben no saben cómo se llama esta plaza hay mi costa de un chulo con quien vienes soy mujer es tu novio hay cómo se llama tu novio juan diego juan diego hay y desde dónde vienen ustedes de aquí de san juan de aquí de san juan de lagos tú no es la que andaba bailando noche en el kiosco allá en guanaguas calientes no no si te puedes acercar poquito ahí estás bien bonita mija gracias y tu novio también hoy es y cuántos años tiene tu novio 17 y tú igual no es cierto te miran más grande tú no haces buena pareja con él en serio este mes se miran mientras un muchacho que te dé no sé algo es en hueco se mira bien puñetón todavía pero es buena onda mientras que se trate bien esto es lo que cuenta sí pues sí oyes y qué es lo que más te gusta aquí de san juan de los lagos la virgen viene hoy supe que el 15 es el 15 de diciembre es cuando sacan a la vida que sí no el 18 en agosto el 15 de agosto ay perdón es que me equivoco y como no estudié la cultura de aquí pero como te llamas lupita lupita bueno y esta plaza cómo se llama no sabría hay aquí vives puñetona y no sabes no me caes bien gordo bueno la cámara va a dar el paneo la cámara esa es una plaza y viene mucha gente aquí a aquí a la placita y ellas quiénes son ay no es cierto ay no quién sabe qué es algo se les perdió algo se les perdió bueno pues entonces muchas gracias cómo te llamas lupita lupita muchas gracias por darme la entrevista fíjense que aquí la gente no es mamona como vengo de una parte donde la gente es bien mamilas y no te da entrevistas y se ofenden por todo y aquí no gracias a dios que aquí no son así buenas personas ya que sí buenas personas bonitas personas y muy amables y muy hospitalarias soy pamela chui continuamos con más sin cortar sin cortar nos vamos hasta hasta otra vez hasta la zaragoza para hacer el desmadre porque ando buscando a mi novio tengo un novio ya aquí está bien guapo ahí trabaja en uno de los restaurantes ahí cómo dice cómo se llama fabio lo que tú lo conoces a fabio lo voy a ver lo voy a ver y lo voy a encontrar nos vemos nos vemos lupita bye hay comadres está hermosísimo este lugar está padrísimo está padrísimo no sé cuánto llevamos de tiempo no dice ahí hay que está pasando aquí ay suéltelo que le que le está pasando le está dando un masaje a ver le está tronando los huesos si esto para qué sirve para un relajamiento a ver tú no menos a mí cuánto cobras ay pero luego si no me chingas la peluca ok ay no es cierto a ver pero qué pero pero qué me vas a hacer no porque para que la gente es esto a ver a ver no a ver póngame esto el micrófono aquí oiga para que la gente esté oyendo espérate espérate ay porque me vas a tumbar la peluca que me vas a hacer no 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 sin lentes porque luego me no puedo nada más la espalda no pero de espalda la mandaban la espalda ay ay pérez se me salió un huevo ay no ay no qué feo caso ay no sentí bien feo sentí bien feo y ay mi hijo se me fue el aire necesito respiración de boca por favor ay se me fue el aire está bien chulo donde vives ay no qué feo caso ay no hay en serio aquí en san juan de los lagos hay muchos pasadizos secretos y hay muchos lugares donde te pueden manosear en la noche aquí donde te manosean en la noche aquí quiero quiero que me manoseen algo algo no sé que pase algo acá hay mija te puedo preguntar algo aquí donde si me puedo sentar aquí a ver aquí está bien aquí en la noche donde es donde te manosean donde donde salen los huercos así bien padre bueno pues está club central está la veintiúnica o ya si quieres un perro bien intenso el anexo el anexo hay ahí voy a ir a la noche en el anexo y piense nos vamos a salir de parranda a lo mejor no grabamos porque pues es que es muy intenso aquí va que sí sí la verdad aquí es muy intenso y hay muchas cotas y hay mucho mucho de todos sino la verdad la verdad sí fíjense que aquí la gente no odia las cotas ni a las hermanas ni nada y ahí viene una déjame la entrevista déjame la entrevista viene una hermana ahí viene una hermana y me encanta aquí san juan de los lagos y si hay muchachos aquí no hay muchachos fue como para que nos den tronco como yo que ando en busca de la luz de la hermana me encanta aquí san juan de los lagos y si hay muchachos aquí no hay muchachos fue como para que nos den tronco como yo que ando en búsqueda quedando bien reseca si me puedo encontrar a alguien pero en donde que me recomendaría esto es el mejor hay pero san juan señorita ay no pero hay la de turismo vengas en bueno pues aquí cuando vengas a juan de los lagos justo enfrente de la catedral está la secretaría de turismo y aquí está la señorita cómo te llamas mija como te llamas luz andrea luis 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 luci luz luz y por ejemplo que yo vengo así este reseca tú ya sabes de dónde soy mujer soy mujer este luz donde puedo conseguir un galán un nombre no conoces a fabio al de aquí el restaurante no di la verdad di la verdad más te vale que no andes detrás de él porque es mi novio es mi novio viene desde nuevo laredo vine a visitar a fabio no 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 ni siquiera lo conozco que feo de que fea de modos oye entonces que que centro nocturno me recomiendas tú para ir a desmadrarme la noche y que me ponga bien peda y que me violen y que me hagan todo así y que me no sé no sales o qué casi no oyes y luego este ahí te puedo preguntar algo pero es una pregunta indiscreta depende no es nada malo obviamente no es nada malo este por ejemplo tú tú serías capaz de es que tengo una amiga y tú le gustas pero es muchacha tú serías capaz de salir con ella nada más en buena onda así como amigas pues sí tal vez sí pero pues yo respeto la decisión de cada quien ok es lo que digo ya ven como la gente como la cultura de uno de un lugar y otro que aquí no discriminan a nadie es puro pedo nada más estaba diciendo a ver a ver qué tan discriminación como se a ver qué tan como se dice discriminativa eras como pueden ver aquí la gente no es mamona ni tampoco es sangrona y ni a la gente que es gay no la no la hacen a un lado ni tampoco les andan allí haciendo el feo como en otras partes aprendan y tengan un poco un poquito más de cultura muchas gracias comadre nos vemos este suscríbanse también mi canal de pamela chupa que se miren porque andamos haciendo un desmadre aquí en la zaragoza y vamos a seguir porque hay una huerca que se le marca la burrota y es de ahí de la de las más buenas de la dulcería la más buena es tu novia no quiero que vayan a manosear a tu prima yo no mija yo tenía un primo que me manoseaba cuando yo estaba chiquita en la navidad de siempre me manoseaba y fabio tienes toda la cara amiguito de mañoso no como de que no como de que no y bien comadres pues aquí continuamos y encontré a mi novio fabio pero resulta que el muy cínico me quiere cobrar por platicar conmigo que porque gana dos mil pesos a ver fabio déjame te digo una cosa yo antes antes a ver aquí por favor antes a ver más a ver a ver la abre la toma para atrás por favor mi hijo yo antes de irme de san juan de los lagos no me puedo ir sin antes hacer que sí ay no no la agarré todo el paquetote bien rico bueno ya cortamos nos vamos déjame despido aquí venganse para despedir venganse venganse para acá si está corriendo venganse venganse vente comadres vente y bien comadres pues esto es parte de lo que se vive aquí en san juan de los lagos estamos aquí en la calle zaragoza donde venden todos los dulces y los invitamos a que vengan de todas partes del del país y del mundo a visitar aquí esta calle porque aquí van a encontrar lo mejor de lo mejor soy pamela chu y nos vemos en la próxima entrega bye y 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